La experiencia como viaje, por ahora viene todo muy bien, viene todo muy bien, estuvimos viviendo distintas cosas y bueno, está muy bueno viajar con ellas y es otra manera de entenderse y de conocerse y está muy bueno. Cantamos en la calle, bailamos, todo en el medio de esa calle que es increíble. Maldita noche, quisiera olvidar y la gente cruzaba así por donde nosotros estábamos y se copaba y empezaba a cantar y venían y preguntaban quiénes son y se copaban cantando, sacaban fotos, estaba rarísimo. Hoy Valeria no puede creer todo lo que está viviendo pero desde muy pequeña sintió vocación por el arte y se preparó para cumplir su sueño. Ale, bueno, ¿qué puede ser la madre? Desde muy chica, no recuerdo bien la edad, pero ya manifestaba que ella quería ser actriz, que ella quería ser artista. ¿Qué debería ser cuando seas mayorcita? ¡Me lo puedo creer! Yo quiero ser estrella de la selección Cantaba en cumpleaños, en ida natural, tenía el don con ella, ¿no? Tenía el don. A los 10 años, vio una película con Marilyn Monroe y quedó fascinada. Durante meses, su diversión favorita fue imitar a la diva de Hollywood y desde entonces sorprendió con su talento para actuar y cantar. Valeria la conocí cuando estaba en primer año de colegio que yo empecé a dirigir obras ahí y bueno, ella se presentó para audicionar y obviamente, apenas la vi y dije, ya está, ya la tengo. Siempre está como cargada de energía y es buenísima laburando. Se destacó en cada una de las obras musicales donde participó. Andrés actuó con Vale muchas veces y nos cuenta qué le pasó cuando tuvo que dar su primer beso frente al público. Me acuerdo cuando ensayamos en Jekyll la escena del beso. Me acuerdo que ella decía, ay no, no, no lo quería hacer. Y al final había quedado como que no se hacía y al final en la obra lo hicimos igual. Bueno, Vale, y ahora en este momento tan especial te quiero dedicar esta canción que significa un montón para los dos. Este es el momento, cuando todo lo he hecho todo lo sueño, escogiendo y escogiendo se convirtió en uno. Este es el día ver, es el brillo y brillo cuando todo lo que vivía se convirtió en uno. Yo me siento muy orgullosa de Vale porque yo empecé con ella Popstar y empezamos desde Ferro haciendo la cola y yo decía, esta mina está loca. Desde que se inscribió en Ferro sus familiares y amigos estaban convencidos que iba a ser una de las integrantes del grupo. Le he tenido mucha fe para que llegue a estar entre las cinco de grupo. Yo desde el primer día dije, Vale, va a quedar cuando estábamos ahí porque porque es lo que es y es un talento y lo va a mostrar. Yo no tengo duda que ese es el futuro de Vale. Genuina es la palabra. Exacta. Vale es genuina. Es lo que ves. Lo extraño mucho. Se extraña mucho. Mucho. Estoy feliz de que hayas logrado ser una Popstar y te deseo lo mejor. Te quiero mucho, chau. Fue muy feliz que haya aparecido esta gente porque es muy especial. Todas son muy especiales. Lo quiero ver de nuevo.